Hola amigos, lo prometido es deuda. El día de hoy íbamos nosotros a ver en este tutorial de qué manera podemos nosotros ubicar las actividades correspondientes en la guía del mes de mayo a nuestro calendario del equipo Teams. Vamos a ir rápidamente y verán que es sencillo. Vamos a empezar presentándoles esta pequeña tabla en la cual ustedes van a poder darse cuenta las jornadas que nosotros debemos cumplir y de esta manera poderlas presentar ante el teletrabajo, que es nuestra nueva modalidad. Noten ustedes, desde el 4 al 8 tenemos 20, 25, 32 horas. La segunda semana 35 horas. La tercera 31, 33 y la última semana tenemos 10, 20, 30, 32 horas. Va a haber ese pequeño cambio por el único eje que se va a aumentar horas en el emocional. Tenemos 5, 8, 6, 5 y en los otros, otros ejes, mire que se mantiene la misma carga horaria. No va a haber mayor cambio en esto, ¿no? Bien, es importante que ustedes conozcan, por eso se los puse de entrada, ¿no? Para que ustedes conozcan las horas que deben presentar en teletrabajo y cómo van a estar distribuidas. Esa va a ser su distribución de carga horaria. Ahora sí, vamos directamente al asunto de nosotros. Vamos a ubicar los 5 ejes en nuestro calendario. Empezamos por el primero, que es el contención emocional. Hacemos Control-C para copiar y vamos al equipo Teams. Una vez que estamos en el equipo Teams, noten que a algunos les podrá salir aquí la barrita, en la barrita, que digan calendario. Si no les sale, aplastamos en los tres puntitos. Estos tres puntitos quiere decir que hay algo más, ¿bien? Y aquí le va a aparecer calendario. Automáticamente nos va a guiar o nos va a mandar a nuestro calendario. Este es el mío, obviamente, ¿no? Cada uno les sale el suyo. Y miren que yo sí tengo con algunas actividades durante esta semana y eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo, que ya a lo largo del tutorial les voy a decir. Como mi jornada es más en la vespertina, yo tengo espacio en la mañana. Espacio vacío y en la noche. Pero por esta ocasión voy a hacer mis actividades. Lo voy a ubicar en la jornada de mañana. Empezamos aquí de 0 a 0. Es una guía nada más, ¿no? Usted la podrá poner las últimas horas en la noche. Esta es una guía para usted. Bien, entonces una vez que estamos aquí y ya hemos seleccionado nuestra primera actividad, agregamos el título, control B. Miren, y ya tenemos el, nuestra primera actividad, ¿no? Que es el número uno. El eje número uno nos pide una hora diaria. En el, en las actividades, en el calendario, siempre encontrarás que es de 30 minutos. Como nos dice una hora, nosotros vamos a escoger una hora. Ahí ya tenemos. Ahora, el otro paso dice no se repite. Como sabemos que esta actividad se repite, vamos a escoger diariamente. Hasta ahí está claro, ¿no? Que se va a repetir diariamente. Lo que es canal y las otras cuestiones, esa no la vamos a topar nada porque no nos incumbe en este momento, sino que vamos a escribir los detalles. ¿Y qué son los detalles? Los detalles son las actividades, obviamente. Vamos ahora sí a poner qué son las actividades. En este caso, las actividades de contención emocional de una hora diaria va a ser esta de aquí. Miren, taller de primeros auxilios psicológicos. En esta semana, los psicólogos le van a dar actividades tutoriales referente a la contención emocional. Nuevamente, control C. Vamos a equipo Teams. Y ponemos aquí, control B, los detalles. Notarán ustedes que ahí aparece. Solamente con un clic ya vamos llenando nuestras actividades. Ahora, cada actividad siempre a nosotros nos va a guiar o se nos va a otorgar con algún link para nosotros, como le manifestaba en el anterior tutorial, podernos desplayar de una mejor manera. Vamos a escoger la zona 8. Cada uno de ustedes escogerán la zona que correspondan, ¿no? Nosotros, como somos la zona 8, control C. Y en ese link que vamos a pegar, nosotros aquí, control B, es donde tenemos que guiarnos para poder saber qué es la contención emocional. Esta página lo va a llevar directamente a la página del ministerio, donde les va a abrir un abanico de posibilidad y se van a poder enterar de todo. Bien, y hacemos por último guardar. Recuerden que todas actividades se guardan automáticamente. Subimos, subimos, subimos y miren, ya está llena la primera semana con tres clics nada más. Del 4 al 8. La primera actividad en la franja una hora. Ya tenemos el primer eje. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ubicar ahora el segundo eje. El segundo eje lo vamos a ubicar al reglón seguido del primero, ¿no? Aquí, como ya lo tenemos aquí, volvemos a nuestra guía. Ya hemos hecho este. Mire qué facilito. Ajá, ya tenemos el segundo eje. La pedagogía y didáctica. Hacemos lo mismo. Control C y vamos a Equipo Teams y seleccionamos aquí. Agregamos el título. Control D, pero en esta ocasión dice que es dos horas diarias este segundo eje. Miren que siempre se va a presentar de 30 minutos. Cambiamos, seleccionamos dos horas aquí. Dos horas. Ya tenemos las dos horas. Se repite. Claro que se repite. Vamos a seleccionar. Aquí le hacemos clic diariamente. Así que esta actividad la vamos a hacer todos los días. Y luego ponemos los detalles. Miren, facilito. Ya les recuerdo los detalles que son. Son las actividades. Aquí tenemos las actividades. Revisar el currículum. ¿Qué hacemos? También. Control C. Miren. Facilito. Control C. Control C. Y vamos. Y las pegamos en calendario. Aquí. Control B. Aquí tenemos ya nuestras actividades. Y nuevamente guardamos. Automáticamente nuestro calendario. Como ya lo hemos programado. Miren. Ya se llenó. Una hora del primer eje. Dos horas del segundo eje. Luego vamos a hacer lo mismo con el tercer eje. Volvemos. ¿No? Buscamos nuestro tercer eje. Aquí ya lo tenemos. La formación y refuerzo. Hacemos lo mismo. ¿No? Esto de aquí. Miren lo que va a pasar aquí. Control C. Seleccionamos esto. Sabemos que para esto nos va a llevar dos horas de trabajo. Vamos. Y aquí escogemos para seguir llenando. Control C. Control B. Ya tenemos. Dice que es de dos horas. Como es de tres. Seleccionamos dos horas. Ahí tenemos. ¿Se repite? Sí, se repite. Diariamente. Diariamente se repite. Y vamos ahora a escribir los detalles. Nuevamente volvemos a nuestra página. Y dice aquí. Formación y refuerzo de capacidades. Notarán ustedes que en estos días nos han bombardeado. ¿Quién quiere que esté en este curso? ¿Quién quiere que esté en el seminario de aquí? ¿Qué es lo de aquí? ¿Qué es lo de acá? Ahora. El Ministerio de Educación ha pensado en todo esto. De bajar a nosotros ese estrés emocional que tenemos. De tantas noticias. No sabemos. Aquí tenemos la guía. Y por favor. Tenemos que dirigirnos directamente a lo que nos solicita la guía. ¿Qué vamos a poner ahí en observación? Bajamos nosotros a la parte de anexos. En la página final. Nos traen ustedes. A anexo. Aquí. Esta página es importante. Porque aquí en el anexo nos habla de los cursos de formación continua por semana. Tenemos dos. Los requeridos. Aquí los podemos ver. Los requeridos. Y los otros. Los opcionales. Los opcionales. Y los ofertados. ¿No? ¿Qué quiere decirle los requeridos? Los requeridos son los que nosotros debemos de una u otra manera siempre realizarlos. ¿No? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Curso de formación continua. Hacemos lo mismo. ¿No? Para tener como evidencia. Y hasta aquí. Hasta aquí. Control-C. Para nosotros ir y recorrir directamente. ¿A qué seminario me voy a inscribir? Pues, ¿no? Vamos al equipo team. Y en los detalles pongo Control-B. Noten aquí que ya ahí nos sale toditos. Ah, este curso de aquí. Sí. ¿Por qué? Porque el ministerio de una u otra manera está requiriendo que nosotros tengamos ese conocimiento en ese tipo de área para estar evitándonos que inscribete en esto, que inscribete en esto, que inscribete en el de acá, que cuando te dan el diploma, el certificado, lo reconoce. Aquí está la información. Vaya directamente a la guía. Guardamos. Nuevamente. Automático. Si eres un poquito desconfiado, que es bueno, mire, ya vas llenando tu calendario. Ya llevamos tres ejes. Vamos entonces al cuarto eje. Subimos. No, no, recordemos que esto de aquí está en la parte final, los anexos. Vamos subiendo hasta la página del 18, todavía no, por aquí. Vamos un poquito. Miren, que es rapidísimo y muy, muy fácil, ¿no? Subimos, subimos para ganar tiempo. Miren, que esto me está tomando más tiempo que el control y control C y control B. Ya, aquí lo tenemos. Muy bien. Bajamos, ¿no? Rápidamente hasta ubicar introducción. Ya no, ya lo hicimos. La primera contención emocional ya está hecha. La pedagogía didáctica también. El de aquí. Luego tenemos este cuarto eje. El acompañamiento a la familia. Hacemos lo mismo, ¿no? A ver, desde la de no. Desde aquí vamos a seleccionar. Hacemos lo mismo y lo ponemos aquí. Este dice que es una hora diaria. Control C. Vamos rápidamente. Equipo Teams. Ponemos el título. Control B. Perfecto. Perfecto. Esto sabemos que es una hora, ¿no? Vamos acá a seleccionar. Cinco. Seis. Una hora. Se repite. Así es. Se repite diariamente. Y guardamos. Y guardamos. Y vemos que automáticamente ya se nos va llenando, ¿no? ¿Sí? Y por último, tenemos el quinto eje. ¿Cuál es ese? Es la actividad de coordinación con las autoridades. Este sabemos que son dos horas, pero dos horas. ¿De qué manera se van a llevar estas dos horas por la semana? Ya. Estas horas ya son semanales. Control C. Vamos a equipo Teams. Las dos últimas llenamos. Control C. Control B. Dos horas, pero a la semana. Ponemos dos horas. Y aquí, no se repite. Vamos a ponerle diariamente. ¿Por qué le vamos a poner diariamente? Porque de pronto las autoridades, las dos horas las dividen en 30 minutos lunes, 30 minutos. O de pronto un día, una hora, otro día. Eso de acuerdo a la autoridad o como ustedes se pongan de acuerdo, ¿no? Pero igual vamos a ponerle aquí diariamente. Ocurre del 4 de mayo, ¿no? Y guardamos. ¿Ya? Ahora, noten aquí, como les decía, que todo se va de una manera automática. Vamos viendo nuestro calendario y ya tiene que salir todas nuestras actividades que hemos puesto. Del 4 al 5. ¿Qué tiempo nos ha cogido esta actividad? Notarán ustedes que solamente 13 minutos haciendo toda la explicación de vida, ¿no? Porque esto lo estamos haciendo en vivo. Ustedes ya lo verán grabado, ¿no? Pero yo mi accionar lo estoy haciendo en vivo. Todas estas pequeñas acciones. Miren, estamos aquí fallando un poquito en la selección del calendario. Calendario. Aquí. Tenemos que subir. Aquí ya está. Vean. Miren. Aquí yo ya he cumplido toda mi primera semana. Ajá. Ahora lo hemos hecho en 14 minutos. Lo ideal, compañeros, es que ustedes aquí, una vez que se hagan muy doctores de la materia, que lo puedan hacer con facilidad, lo puedan elaborar en 5 minutos. Bien, hemos demostrado que en 14 minutos 23 con la lentitud que tenemos del sistema lo podemos hacer. Bien, en el siguiente tutorial te voy a enseñar ahora cómo ir desmenuzando todas estas actividades para de esa manera presentar ante el teletrabajo. Chao y hagan sus comentarios en la parte inferior. Chao, pasen muy bonito y cuídense, amigos. En el siguiente tutorial les vamos a explicar cómo desmenuzar. Chao.